¿Qué es la huelga de examinadores? Donde no llegaron acuerdos que no se han cumplido. La DGT dice que sí, que ellos han cumplido con los pactados en aquella huelga. Y entonces ellos consideran que no se han cumplido los requisitos y lo que se anunció en su día. También hay una pretensión económica que no se han cumplido. Y la DGT dice que es problema del tema económico que es problema de Hacienda. Que ellos se lo han delegado a Hacienda. En fin, como pasando un poco la pelota a Hacienda a ver si ellos pueden cumplir los requisitos que quieren los examinadores. Las consecuencias, pues que ahora mismo los alumnos están desorientados. Porque como empiezo yo una enseñanza, me pongo a los mandos del coche para aprender a conducir, cuando no sé si realmente me voy a poder examinar. Con el inconveniente de que ahora, a partir del 20 de julio, empiezan las vacaciones de tráfico. Con lo cual tampoco hay exámenes. Entonces hay mucha gente que aprovecha, sobre todo estudiantes, que aprovechan la época vacacional para poder sacarse el permiso de conducir. Y a nosotros, sobre todo, el momento más fuerte y más intenso durante el año. Donde ahí nosotros podemos trabajar bien y sacar un poco rendimiento al centro. Entonces ahí está un poco la historia. Yo entiendo que ellos tienen su derecho a la huelga y a que le intenten cumplir su... Y está viendo que aún pagando su tasa obligatoria para poder llegar a hacer el examen, no se celebra el examen. No llega a hacerse. Entonces, ¿cuál es el problema? Que ahora mismo están haciendo un gasto, tanto por un lado para las clases prácticas como para el cumplimiento de las tasas. Y se están viendo que no pueden llegar al objetivo. ¿Qué pasa? Que encima se lo aplazan más tiempo. Entonces, claro, todo son problemáticas. Yo tengo un caso de una mujer que tiene un puesto de fruta y que ayer, por ejemplo, o sea, el miércoles, pues tuvo que organizarse de tal manera... Porque, claro, ella tiene que abrir muy temprano. ¿Vale? Tiene que poner su género, tiene que montarlo todo. Y ha llegado a la hora del examen y a las ocho y cuarto no se ha presentado, no se ha presentado ningún examinador. Entonces, ¿cómo le explico yo a esta mujer el problema que tiene? ¿No? O sea, que ahora mismo ella, pues, evidentemente está desilusionada, está, pues, totalmente baja de moral porque ha hecho un esfuerzo también. Ha hecho un esfuerzo, lo que hemos dicho antes, económico y de aprendizaje y no se cumple, no se cumple. Entonces, pues, esto es un poco la problemática que tenemos. Y es a nivel nacional, no es a nivel local solamente. Esto ya es a nivel nacional. ¿Vale? De hecho, estoy leyendo noticias que, bueno, que las consecuencias de esta huelga puede llegar hasta 1.300 centros de enseñanza de conductores que pueden cerrar. O sea, estamos hablando ya de un número bastante elevado. Entonces, yo qué sé. Esto, yo creo que... ¿Qué tipo de movilizaciones han pensado? Sí, se está pensando, ya se ha llegado a un tipo de movilizaciones. En fin, hay un acuerdo ya entre las dos escuelas. Porque nosotros también tenemos que decir algo, evidentemente, incluso ya por defensa del alumno y de nuestros propios intereses. Y se va a celebrar movilizaciones, pues, se está pensando el día 11, que no sé exactamente si sea el martes o miércoles. ¿Vale? Pero el día 11 ya hay previsto una movilización. ¿Vale? Si no se llega a un acuerdo entre tráfico y la DGT, que son un poco los implicados los seminadores, a ver si pudiéramos intentar que... Ojalá que se desconvoque antes. Sería, la verdad, que sería la solución ideal. ¿Vale? Pero ahora mismo tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo por donde sea y buscar una solución porque el problema es de todos. Y nosotros también tenemos un problema serio, ¿eh? Porque, es lo que he dicho antes, hay muchos centros que dependen de esta época. ¿Eh? Y ahora, ¿cómo solucionamos el problema si no tenemos rendimiento? ¿Eh? Cuando es la época más fuerte. Entonces, ahí está todo. ¿Dónde se va a celebrar esa manifestación y cómo va a unir? Ahora mismo estamos en acuerdo. No sé todavía exactamente cómo lo va a hacer, pero va a ser algo que va a ser determinante. Va a ser un poco fuerte porque la situación lo requiere, no por otro motivo. ¿Vale? Entonces, yo ahora mismo no te puedo hacer concretar exactamente lo que se va a hacer, pero se va a hacer algo. Se va a hacer algo y va a ser, bueno, acorde con la situación. ¿Vale? Porque la situación es bastante lamentable. ¿Vale? ¿Pero se va a hacer a nivel...? Sí, a nivel provincial, exactamente. Me imagino que en las demás provincias, ¿eh? Porque es cierto también que hay una problemática de examinadores en ciertas provincias, donde hay una escasez de examinadores. Aquí, por suerte, no tenemos ese problema. Y me parece también que los examinadores se junten para ese... Porque, claro, hoy te pasa a ti y mañana te puede pasar a mí, ¿eh? Como compañeros que somos, ¿no? Y hay otras provincias que tienen problemas de examinadores serios, ¿eh? Que no pueden... Ya no es problema de huelga. Es que no tiene examinadores para cumplir el cupo de gente que quiere sacar el gane de conducir, ¿no? Entonces, todo eso se junta. ¿Vale? Y yo creo que los políticos tienen que hacer algo. Tienen que ponerse de acuerdo porque si están en servicios de ciudadanos, aquí no tienen que demostrarlo, ¿no? Y yo qué sé. Y hablando se entiende la gente. ¿Vale? Y si se puede dar una solución o algo, por lo menos aunque sea, para solucionar un poco el problema, para darle un poquito de margen a la situación caótica que estamos pasando, pues sería...